La subcomandante de la estación de policía Sonzón da reporte a la operatividad de la Policía Nacional en el municipio. Dentro de la operatividad reportada por la estación de policía del municipio, se mencionan como hechos relevantes la captura de cuatro individuos por diferentes delitos cometidos en Sonzón. Dos personas en un mismo hecho frente a un hurto en el establecimiento multicolor por el hurto de un elemento, una mujer de nacionalidad venezolana capturada por lesiones personales y una captura más en cuanto a una orden judicial que teníamos. Hicimos, digamos que unas labores de vecindario, la comunidad, con ayuda de la comunidad, la información que nos brindan, logramos determinar dónde se encontraba esta persona y la capturamos. De la misma forma capturamos a otra persona por el porte de estupefacientes a lo largo de esta semana. Como datos relevantes podemos comentarles que estamos en un 0% de homicidios referente a casos del año anterior. Planeamos continuar con nuestra operatividad de forma tal que lleve este porcentaje hasta el fin de año. Igualmente desde la policía a Sonzón se resalta la llegada de un nuevo miembro de la Fuerza Pública, el cual será el encargado de los temas ambientales del municipio. Pues también para contarles que el día de hoy, 17 de enero, realizamos una eucaristía en conmemoración a los 22 cadetes que fallecieron en la tragedia ocurrida en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Realizamos una eucaristía en la que participaron algunos de los familiares del cadete Juan Esteban Marulanda y pues quisimos expresar nuestra profunda, digamos que tristeza y respeto por estos muchachos que pues fallecieron en este fatídico hecho. Ellos en busca de ser como nosotros una ayuda para la comunidad. Desde la estación, desde el distrito, pues desde el Departamento de Policía de Antioquia, trabajamos con nuestra capacidad operativa para reducir o mitigar esta actividad directiva comercial también que nos aquejó en gran proporción durante el año pasado. Entonces realizamos lo que son los patrullajes, las rondas, las revistas al sector bancario, al sector comercial con la finalidad de evitar, prever que estos hechos sucedan y afecten la economía y la seguridad y tranquilidad de la comunidad de Sonson. Es importante mencionar que la subcomandante de la estación de policía Sonson, la subteniente Natalia Guevara, estuvo el 17 de enero del año 2019 en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá. El día del atentado del ELN con carro bomba, donde murieron 17 jóvenes estudiantes de diferentes partes del país.